¡Curiosidades y más presenta! Revelan si Luis Miguel irá a la boda de Michelle o su doble, así respondió Silvia Pasquel. Hace unos meses que se comprometió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, aunque hasta el momento no se ha revelado la fecha de la boda, lo que sí se han preguntado muchos fans de la familia de la novia es que si Luis Miguel asistirá a dicho evento. La feliz abuela Silvia Pasquel ha respondido con humor y aprovechando las especulaciones que han surgido con su regreso a la escena musical. Ahora que se ha dicho tanto que el cantante ocupa dobles para sus conciertos, la abuela de Michelle aprovechó para bromear un poco y decir si Luis Miguel irá a la boda o su doble. Así dijo Silvia Pasquel. Y en relación a qué piensa de que hay un doble de Luis Miguel, Antello respondió Dijo entre risas la actriz Y es que la orgullosa abuela fue clara en decir que ella no puede dar ningún detalle sobre los asistentes u opiniones a título de su nieta, pues es a ella quien le corresponde dar los detalles y revelar cómo será y en dónde su boda. ¿Y tú qué opinas de esta reacción de Silvia Pasquel? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.